La asamblea anual que se realizó el viernes pasado en la sede de FAS, en la calle Cerrito, al 146, en Buenos Aires, veníamos conversando de hacer un cambio con un proyecto nuevo en la federación, para darle una visión y una inserción diferente a la federación. Esa es un poco la idea, lo venimos conversando con varias provincias, varios delegados, varios regionales, se fue sumando gente al proyecto y lo presentamos durante la asamblea, después vimos la distribución de cargos y tuvimos la suerte de lograr que Córdoba hoy conduzca la federación a nivel nacional, posiblemente sea también, un poco teniendo en cuenta la cantidad de cooperativas que Córdoba tiene adherida a nivel nacional, de las 250 cooperativas que tiene adherida a fase nacional en 16 provincias, Córdoba tiene el 40%, casi 100 cooperativas. ¿Es una mayoría mayoritaria? Exactamente, una mayoría bastante importante y bueno, en coro el cooperativismo es fuerte y yo tengo que agradecer que, digamos personalmente a todos los que han apoyado el proyecto, y bueno, ahora nos queda un desafío grande, digamos, en el sentido de que hay que sacarse, como dicen, o por lo menos meterse el chip nacional en la cabeza y afrontar la situación que tiene cada una de las provincias, que no es menor, pero que creemos que tenemos un cuerpo de profesionales y algo innovativo para presentar en cada una de las provincias, federalizar bastante el sistema cooperativo, enfatizarlo, mejorarlo, FACETI cumplió 75 años, ha hecho mucho a través de su historia, mucho ha hecho, han pasado muchos consejeros y gente que ha aportado, pero bueno, creo que la gente que estaba ahora en la dirección hacía 11 años que estaba y bueno, creo que es un tiempo procedencial ya para haber hecho lo que han hecho, que creo que han hecho un trabajo muy bueno, pero nosotros ahora tenemos el desafío y la responsabilidad de seguir trabajando para una fase más inclusiva, más fuerte y más federalizada. Nosotros consideremos que el eje central de esto es el tema eléctrico, que sabemos que tenemos que hacer un trabajo con este plan de convergencia, una llegada posiblemente, no sé si es el término, pero un mayor lobby político mucho más fuerte que el que se ha estado haciendo hasta ahora, digamos, llegar con propuestas concretas a las autoridades nacionales. Este plan de convergencia no ha sido beneficioso para las cooperativas, inclusive ha sido hecho para las grandes empresas de distribuidoras que compran directamente a Camesa, las cooperativas varias no compran a Camesa, la mayoría, digamos, acá en Córdoba no compramos, salvo alguna de otras provincias como Neuquén, que esas sí compran en Bariloche directamente, pero las que no compran, como en el caso las más pequeñas o las más chicas que son su distribuidoras, ese plan no ha dado su resultado y yo creo que a nosotros nos ha faltado una política definitoria en cuanto a lo que hace fase de cómo, digamos, analizar, discutir y presentar una propuesta mucho más contundente y concreta ante las autoridades nacionales, haciéndole entender cuál es la necesidad del cooperativismo en ese aspecto.